en nuestro caso como matrimonio es creo que son 48 al año hacen 48 mil al año ok y mi mamá como es su primer año que ha trabajado porque hace poco vino a este país anda ganando el mínimo cuarenta horas y cuanto le pagan semanal creo que gana quinientos a la semana o sea saca unos dos mil al mes unos veinticuatro mil al año ok pero ella tiene un solo año de taxis o sea de dos mil veinte no más y en qué ciudad quieren comprar ustedes la casita estamos viendo algo así como para la reversa vivimos aquí en los ángeles como una reversa por esas áreas para allá todavía creo que se llama por todas esas áreas que quieren alrededor de lo que sea común ok y cuánto es el pago mensual que pueden ustedes hacer al mes por una casa estábamos buscando unos pienso que lo máximo serían unos tres mil tres mil al mes ok y la casita de cuántas recámaras tiene que ser de dos de tres a cuatro de tres a cuatro de tres a cuatro ok ok listo no tienen deudas de ustedes de carro esas cosas o si tienen deuda de carro no bueno teníamos pero ya este mes es el último pago de 500 dólares de un troque que yo tenía en mi nombre ok ok la razón por qué estamos buscando casa allá por esos lados Pomona, Riverside y esos lados lejos y si queremos una casa compacto por nuestro trabajo ok quieren algo que tenga yarda ok ustedes trabajan por su cuenta o trabajan para alguien? trabajamos con una compañía pero si necesitamos tener productos en casa ok ok que es lo que hacen? tenemos el delivery de productos mexicanos, tortillas, trabajan con la compañía de ganas mi pareja ok y ahí le pagan con paystabs? a él le pagan cheque cuando es cheque, es cheque regular sin descuento o si le descuentan? si ya lleva su descuento creo que ya con todo el descuento gana como 7 y algo o sea cada año le dan a él la forma W2 sí ajá él es empleado para la compañía ok tú también igual te dan siempre tu forma W2 yo no estoy trabajando así yo trabajo en casa ok ok entonces esos 48 que tú me dices prácticamente son de él sí es el ingreso de él ok ok perfecto ya mira basado en lo que me estás diciendo yo pienso que puedes calificar para unos 290 unos 300 solamente con el ingreso de tu pareja ahora con el caso de tu mamá como ella no tiene taxis de los dos años solamente hay uno entonces tendríamos que pues hay dos opciones por ahí ella no ha hecho antes porque no estaba aquí en este país sí ella acaba de llegar al país yo me la traje de mi país la pedí y la traje entonces es su primer año trabajando porque cuando recién ella llegó acá cabal era la pandemia entonces estuvo sin trabajar como alrededor de 8 meses por 8 meses estuviste sin trabajar casi ¿verdad? entonces ya que pasó un poco sobre lo de esto de la pandemia ella logró conseguir trabajo ok 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 ya entonces mira con el caso de tu mamá ella tendría que cumplir los dos años para que se pueda usar ese ingreso no se puede incluir por el momento no porque te piden que tenga dos años de récord y tengo otro banco que se podría usar si no haya hecho taxis pero el asunto es que su seguro social tiene la fecha que le dan o sea como tiene poco tiempo en este país entonces no se podría hacerlo de esa forma porque hay muchos casos que personas que no han hecho taxis y si lo pueden hacer en este caso no que es reciente ahora pero creo que tiene permítame más ¿cuánto tiene de estar aquí? ¿dos años? ¿no verdad? ¿o ya vas a cumplir dos años? ¿cuándo? ¿no te acuerdas? ok no, no recordamos si ya tiene dos años acá ok mira una forma de cómo de cómo poder comprar una casa en Pomona, en Riverside porque basado en la información que tú quieres las casas van a estar arriba de de 350 o sea de 400 más o menos entonces para para eso necesitamos un ingreso mayor la forma como venimos haciendo esto es a través de unos préstamos que se llaman FHA son préstamos para primeros compradores solo que aquí no usamos taxis entonces al no usar taxis la ventaja es enorme porque podemos calificarte para más en el caso de tu pareja que si la hace 48 y si quieres comprar una casa de 4 recámaras probablemente tu ingreso tiene que ser como unos 65 por ejemplo ¿no? entonces entonces de repente faltaría un poquito más unos 15 por decirlo así ahora cuando no usamos taxis usamos el crédito que tiene que estar bueno o sea arriba de 640 puntos necesitamos que tenga un seguro social y el down payment el mínimo es el 3.5% como cualquier otro programa tienes que tener tu down payment más tus gastos de de papelería o closing costs y y la clave para tener éxito aquí es usar una verificación de empleo esto ¿en qué consiste? consiste en que en usar a un empleador que puede acreditar que tu pareja gana los 65 mil ¿no? por ejemplo eh se puede usar a puede usar su actual trabajo siempre en cuando haya buena relación buena relación con con los dueños del trabajo y le quieran ayudar o la otra opción es buscar a a otra persona externa pero que tengan amistades ustedes muy cercanas para poder usar como como empleo ¿no? y decir que tu pareja trabaja allí y que gana los 65 mil por ejemplo entonces si tienes ese contacto lo bueno de esto es que el banco no cruza información con el IRS y tampoco se necesitan los paystabs o cheques personales nada de eso solamente el banco le va a pedir al empleador una verificación de empleo que es un papel que te lo puedo mandar ahí una como un ejemplo donde menciona cuánto ganó él en los últimos dos años cuánto viene ganando a la fecha desde cuándo inició o comenzó a trabajar cuánto le paga por hora y firma y pone la fecha y ya con ese documento podemos eh justificar ingresos esos ingresos es lo que le va a permitir a ustedes a poder calificar para la casa ah ok perfecto entonces no hay ningún problema porque no se cruza la información con el IRS y no hay problema que después nos vengan a cobrar por reportar que ganamos más de lo que no ganamos correcto correcto no entonces por eso este programa es excelente eh porque tiene beneficios si yo hablaría contigo hace dos años atrás te diría que no se podría hacer nada que te busques un cosigner ¿no? entonces ahorita no necesitas tener un cosigner buscar un cosigner en vez de buscar un cosigner mejor te buscas alguien que tenga un negocio y ese negocio te puede ayudar eh ahora el negocio que vayas a buscar ya sea un restaurante taller de mecánica construcción lo que sea tiene que ser un negocio que exista y se pueda verificar a través del buscador de Google que tenga un nombre de negocio un teléfono de negocio y una dirección prácticamente eso si bueno eso sería una alternativa ¿no? bueno mira tiene dos opciones la otra estrategia te da una que sería verificación de empleo sin usar taxis la otra sería lo siguiente solamente que es un poquito más emborroso pero de repente después de funcionar él si él habla con los dueños del negocio le puede decir ¿sabes qué? estoy intentando comprar casa pero necesito más ingresos entonces si por ejemplo si a él empiezan a pagar más la hora vamos a ponerte un ejemplo nomás a ver si necesitamos 65.000 serían 5.400 ok si él empieza a ganar más la hora y saca unos digamos 1.400 1.500 en la semana entonces él también podría calificar solo o sea pero ahí tendría que haber algunos cambios tiene que él empezar a recibir paystaff talones de cheques con mayor pago la hora entonces con que tenga dos talones de cheques él también podría calificar solo ahora ok perdón que le interrumpa creo que sí él gana como 700 casi como 800 ya con descuentos a la semana sin descuentos ¿cuánto es? son como 8 y algo ok más o menos vamos a necesitar unos 1.400 para que él pueda calificar solo ahora basado en lo que tú me dices porque tú quieres una casa grande ahora si tú si no hay problema con el tamaño de casa probablemente con lo que él gana está cerca de poder calificar algo como de dos recámaras ¿sí? pero si tensión es de cuatro de tres o cuatro tenemos que hacer ese cambio pues tiene dos opciones ahí bien a él le incrementan y le empiezan a pagar un poco más por dos meses eso solamente para que le ayude a comprar la casa ahora si lo que va a suceder aquí es que al subirle o pagarle más él tiene que pagar ese impuesto o regresarle el dinero extra ¿no? porque no es lo que él gana en realidad o sea es un poquito más emborroso ahora si si es más fácil es una verificación no tiene que hacer nada de trámite de talones de cheques solamente cuando el banco verifique tiene que decir que él gana esta cantidad los los 65 mil por año por ejemplo ¿no? sí y si por ahí no le quieren ayudar pueden usar a cualquier otra persona que tenga negocio yo creo que esa va a ser la vía más fácil ok por ahí va a tener unos contactos alguien por ahí que les quiera ayudar y así vas a poder comprar una casa grande y no necesitas usar cosas solamente estaría tu pareja ahí es no es no 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 Gracias.